Despertado por un accidente de auto, un hombre llamado Liam se encuentra en medio de la nada. Se dirige a la carretera e intenta detener un coche que pasa, pero casi es atropellado antes de que el vehículo se desvíe. Liam se acerca a la puerta del coche y ve al conductor sin vida con los ojos blancos. Usando el teléfono de la mujer, llama para pedir ayuda. El oficial le pregunta su nombre y ubicación y entonces se da cuenta de que no sabe su propio nombre. Por suerte, aún tiene su billetera y descubre su nombre y dirección. Un cuervo vuela sobre él y el ave muere por razones desconocidas, lo que confunde aún más a nuestro protagonista. De regreso a la ciudad, se detiene un restaurante local y extrañamente encuentra a todos dentro muertos, también con los ojos blancos. Justo afuera, una furgoneta choca contra el restaurante porque el conductor también murió repentinamente. Debido a este extraño fenómeno, Liam especula que un virus es el causante y se cubre la boca y la nariz con un pañuelo. Con la ayuda de un mapa, llega a su casa donde ve las noticias e informe sobre los misteriosos sucesos. Poco después, ve a un granjero fuera de la casa que lo saluda. Liam le advierte que se aleje, pero el hombre sigue acercándose hasta que cae muerto, sorprendiendo a Liam, que se pregunta por qué él sigue sin verse afectado. Intenta escribir todo lo que recuerda para entender el misterio y comienza a preguntar si se podía ser él responsable de todas las muertes. Para probar su teoría, se acerca un cuervo que cae muerto cuando se aproxima confirmando su sospecha. Luego, mide la distancia a la que los seres vivos empiezan a verse afectados. Más tarde, unos policías llegan a su casa informándole que encontraron su camioneta, pero él se niega a dejar que sepan que está ahí. Debido a la falta de respuesta, un oficial decide entrar a la casa mientras el otro revisa los alrededores. Para salvarles la vida, Liam se mantiene a una distancia segura y se esconde. Cuando los pájaros empiezan a caer del cielo, el oficial nota que los ojos de los animales se vuelven blancos, igual que las personas en el restaurante, por lo que ambos se retiran a la comisaría. Esa noche, Liam se despierta de un sueño en el que recuerda el accidente de coche. Una mujer apodada Jane Doe llega a su rapidad y le pide hablar. Liam le advierte que no se acerca al cobertizo, pero para su sorpresa, la mujer no se ve afectada. Jane le revela a Liam que estaban juntos durante el accidente y que ella sufre de amnesia al igual que él. Ninguno de los dos sabe por qué viajaban juntos ni la causa del accidente. Liam invita a Jane a entrar a su casa, donde ella le cuenta lo que encontró porque la policía le informó que el coche del accidente está registrado a su nombre. Cuando Liam mira a Jane, tiene visiones aleatorias de ellos estando juntos antes del accidente en un lugar llamado Smithburg Oakdale Bridge. Entonces, van a revisar esa ubicación en el mapa. Curiosos por saber qué pasó, conducen hasta el último lugar que recuerdan, pero no logran recordar nada. A pesar de no recordar nada del pasado, Liam le dice a Jane que siente que la conoce profundamente. Jane tiene una visión de ella sentada en el puente con Liam consolándola, pero eso es lo único que puede sacar de su memoria lo que la frustra. Tras un tiempo, desean ir al lugar del accidente para investigar. Cuando llegan, encuentran un círculo carbonizado con bordes perfectamente delineados. Ambos recuerdan fragmentos de donde estaban parados antes de perder finalmente la memoria esa noche lluviosa. Liam está cada vez más abrumado por sus pensamientos, así que le cuenta a Jane sobre la muerte de la que es responsable involuntariamente. Jane se asusta y se aleja rápidamente de él, enojada porque no le informó antes, diciendo que podría haber sido perjudicada. Cuando llegan a la carretera, un policía se detiene al verlo discutiendo y cuestiona a Liam mientras Jane se aleja. Como era de esperar, el oficial cae muerto. Liam nota que el policía solo murió cuando Jane estaba a cierta distancia y teoriza que su proximidad podría estar relacionada con el extraño fenómeno. Para demostrarle a Jane que ella anula su capacidad de matar a cualquiera dentro de un cierto radio, Liam usa una cabra para explicarlo. En un campo abierto, Liam le pide a Jane que se aleje unos pasos y esperan a que la cabra muera. Mientras Jane está a menos de 15 metros de Liam, su maldición no afecta a los seres vivos. Inicialmente, Liam quiere informar a las autoridades, pero Jane lo convence de que no le creerán. En su lugar, ella sugiere que debería someterse a pruebas en un hospital. Mientras un médico lo examina, Liam tiene visiones aleatorias de sí mismo en el pasado, pero no le ayudan a entender su situación actual. Le hacen un escáner, pero la enfermera dice que Jane no puede estar en la sala. Ambos ruegan que la dejen quedarse y ella accede. Luego, viene un informe de noticias que señala a Liam como el principal sospechoso de las muertes misteriosas, por lo que intentan huir del hospital. Desafortunadamente, la policía ya está ahí. Liam encuentra al médico que le dice que los resultados del escáner muestran que está perfectamente sano. Huyen de la policía, pero Jane ve un cartel de personas desaparecidas en el camino al ascensor, lo que la detiene. Tiene una visión de estar en el puente sosteniendo un cartel de ella misma como desaparecida. Cuando vuelve en sí, se da cuenta de que Liam ya entra a un ascensor lleno de gente. Jane intenta alcanzarlo, pero no lo logra. Jane usa las escaleras para mantener una distancia de 15 metros y evitar así que las presuras dentro del ascensor mueran. Mientras tanto, Liam insta a la gente a correr lo más lejos posible de él cuando las puertas del ascensor se abran. El ascensor se detiene, los ocupantes salen, pero Jane y Liam siguen separados. Jane lo pierde en cada piso, lo que hace correr por las escaleras intentando alcanzarlo. Finalmente, ambos aterrizan en el mismo piso y se abrazan cuando las puertas del ascensor se abren. Salen del hospital aliviados de que nadie haya resultado fatalmente herido. Conducen hacia una propiedad aislada en lo profundo del bosque, un lugar seguro, lejos del resto de los ciudadanos del pueblo y, lo más importante, de la policía. Mientras están en el auto, Jane le dice al Liam que ella sigue siendo considerada una persona desaparecida, con las autoridades aún trabajando en su caso. Al día siguiente, Liam nota el anillo de bodas de Jane, pero lo ignora y sale del coche para comprobar si hay alguien cerca. Mientras tanto, Jane escucha un informe en la radio que revela su verdadero nombre, y es Rose Derwood. Sorprendida por esto, también se entera de que tiene un esposo llamado Sam, quien pide públicamente que regrese a casa. Aunque tiene dudas, piensa que contactar a Sam para pedir ayuda si hay una buena idea y le comunica esto a Liam. Él se muestra reacio a irse, pero Rose lo convence diciéndole que Sam podría ser la razón detrás de su desaparición y que necesita a Liam para mantenerse a salvo. Localizan a Sam usando un directorio de direcciones y después de la súplica de Rose, Sam entra en el auto. Liam intenta explicarse, pero Sam no le cree su historia al principio. Liam le muestra cómo funciona su peligrosa radiación al acercarse a un pájaro que muere misteriosamente. Convencido, Sam acepta ser cómplice y les ofrece un lugar para esconderse. Mientras Sam se deshace del coche, Rose encuentra el cartel de su visión, pero con el nombre de Lily Grayson. Descubre que Lily era su hermana gemela perdida y que también está desaparecida, lo que sumerge a Rose en episodios depresivos. Había pasado su vida buscando a Lily y en el aniversario de la muerte de su gemela, Rose fue al puente con la intención de quitarse la vida. Luego recuerda cómo en su momento más oscuro, Liam la salvó esa noche, convenciéndola de que bajara del borde y hablara de la situación, iniciando así una amistad poco probable. Después de recordar esto, Rose le pide a Sam que consiga algo de comida y él sale a buscarla. Mientras tanto, Rose le cuenta a Liam cómo y dónde se conocieron y ambos se quedan dormidos en el sofá. Sam lo ve y se pone celoso. Luego advierte a Rose que Liam es una mala persona, pero ella lo defiende. Al mismo tiempo, Liam tiene una visión de la noche del accidente y recuerda que tenía la intención de viajar a un lago cercano. Le propone a Sam y a Rose ir a la cabaña aislada, pero Sam se niega a que ambos vayan solos y se marcha molesto. Sam llama a la policía sin que ellos lo sepan y Liam se da cuenta cuando Sam empieza a actuar frenético e insiste en dejar a Liam atrás. Sin embargo, Sam se arrepiente de su decisión y les advierte en el último momento. Poco después, la policía llega a su casa y arresta a Sam pensando que es un cómplice. Los policías entran en la casa y arrestan a Liam y a Rose. Ambos suplican a los oficiales que no los separen. Ignorando sus súplicas, la policía los divide, lo que provoca que todos los que están alrededor mueran, incluidos algunos transeúntes. Liam cae al suelo, abrumado por la culpa de ser responsable de las muertes, pero se encuentra con Sam y Rose para continuar con su plan. Finalmente, Sam acepta quedarse atrás para explicar a las autoridades la verdad detrás de las muertes. Liam y Rose comienzan a alejarse del pueblo en coche y se detienen para comprar algo de comida. Dentro de la tienda, se enteran de un extraño evento cósmico que apareció en las noticias con imágenes satelitales de la anomalía. El informe, emitido por la NASA, revela que aún no se entiende lo que causó la interrupción de los satélites. Regresan al coche y continúan conduciendo, pero un vehículo empieza a seguirlos. Finalmente, llegan a la cabaña aislada. Estresado, Liam sale a caminar, dejando a Rose explorando el contenido de la cabaña. Mientras revisa las cosas, Rose encuentra un cuaderno que revela que Liam es un asesino en serie y que fue quien secuestró a Lily. Mientras pasan las páginas, lee los detalles de los asesinatos de la víctima de Liam. Para su sorpresa, ve a su propio nombre una página en blanco, revelando que Liam tenía la intención de matarla cuando la salvó aquella noche. Por separado, Liam recuerda haber desechado el cuerpo de Lily en el lago y su intento de secuestrar a Rose, lo que perturba profundamente. Se siente confundido porque no recuerda haber sido un asesino. Ambos recuerdan la razón del accidente. Rose intentó detener a Liam de tranquilizarla, lo que provocó que el coche se estrellara durante su lucha. Ella logró arrastrarse fuera del coche cuando un rayo los alcanzó y ambos fueron electrocutados. Parece que el fenómeno extraño reportado anteriormente por la NASA es el mismo que los afectó a ellos. Ahora que todo está claro, Rose apunta a Liam con un arma mientras lo confronta, pero no puede dispararle. Mientras vuelve a la cabaña, se encuentra con el hombre que los había estado siguiendo. El hombre y sus dos hijos lo toman como prisioneros, llamándolos terroristas. Liam logra escapar, pero detenido por disparos. Con la intención de usar su mortal radiación, Liam retrocede unos pasos hasta que el padre y uno de sus hijos mueren, mientras que el otro que estaba cerca de Rose sobrevive. Finalmente, Rose también recibe un disparo y queda gravemente herida, por lo que Liam la lleva al hospital más cercano. Mientras la lleva en la sala de emergencias, ella llama repetidamente a Liam. A medida que Liam se aleja de su vista, ella lo ve apuntarse con un arma en la cabeza. Luego escucha un solo disparo. A pesar de que él fue el asesino de su hermana, Rose siente una profunda tristeza al escuchar el disparo y comienza a llorar. Finalmente, Liam ha pagado el precio por todos los crímenes que ha cometido, aunque no de la forma que esperaba. Y así es como termina esta historia. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.